Y es, así es, miren, miren, una diosa total, un éxito, graduados, un éxito. La verdad que sí, superó todas las expectativas que teníamos. Perfecto, la gran figura, vos, pibe, venís con ella. Yo sí, él me acompaño, me dijeron que se come muy bien acá en estos eventos, así que voy a tratar de sacar nada, un poco de tajada de eso, de ser el esposo de ella. Perfecto, bueno, es el elegido en definitiva, Pablo. Es mi elegido. Pero claro, el elegido de muchos también, un éxito de la pantalla de Telefe. Y de la gente de Telefe también, que seguimos ligados de alguna manera. Bueno, ¿feliz con este personaje, Loli Falsini? Loli Falsini, sí, estoy contenta. Le estoy poniendo un poco de mis propios condimentos, que sé que actúan en favor de la comedia. Y hacer comedia en forma particular me divierte mucho, la paso muy bien. Tengo como cierto oído para la comedia, así que lo disfruto. Y disfruto los compañeros que tengo alrededor y poder estar pisando nuevamente, después de mucho tiempo, el piso de Telefe, que adoro a la gente que trabaja acá. Así que es un combo interesante. Qué bueno. Me imagino que ves graduado. No tanto. Sí. ¿Cómo no tanto? No, no lo ves porque hay escenas muy hot. Entonces no se la avanca y no... Le pongo un poco celosa. No, 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 no. Lo estoy viendo, lo vi, fui parte de, digamos, todo el proceso inicial. Y ahora estoy justo ensayando mi obra. Y son horarios un poco difíciles. Pero cuando llego me siento ahí porque toda la familia ve graduado, ¿no? Porque eso es lo interesante de graduado, que toda la familia puede verlo sentada junta. Y eso es lindo, se nota. Es muy lindo. Ahora, hay celos. Ustedes son dos actores. Tienen que trabajarse. Tienen que besar. Mucho, mucho. No, bueno, sí. Te vas preparando para las situaciones. Es complejo verlo y hacerlo también. Porque entonces... Le das un pasaje que se va a llamar de plata justo cuando va a esa escena. Pues sí. Desconfío un poco al principio, ¿viste? Pero bueno. Te cuento por qué, porque a lo mejor no te avisaron, Pablo. Pero hay un sketch que tenemos que hacer con Nancy. Yo tengo que hacer con ella y la tengo que besar. Yo creo que vos estás un poco caliente porque la última vez que te saqué de un juego con dos pelotitas que se hacía justamente por este canal. Pero bueno. Si querés lo podemos echarle en otro. Es verdad. ¿Sabés que me acordé? Sí. Lindo el auto, está bien. Sí, sí. William, un día te voy a pasar a buscar a dar una vuelta. Te agradezco muchísimo. Bueno, disfruten de esta fiesta. Gracias por venir. Gracias. Y a propósito... La gente de Telefe. Divina.